El 2 de junio, México vivió una de las elecciones cruciales que podrían redefinir el futuro del sector minero del país. Con reformas regulatorias que han sacudido la industria en los últimos años y una elección de una presidenta con políticas contradictorias en la minería, hacen que el panorama sea incierto. ¿Cómo se están adaptando las empresas mineras en este nuevo entorno? ¿Qué significa esto para los inversores en México? Estamos delante de una oportunidad de inversión. Lo descubriremos hoy en el capítulo de Charlando de Minas. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y a la inversión en materias primas. Hoy nos vamos a centrar en México, porque ha habido nuevas elecciones, se ha escogido nueva presidenta y esto va a seguramente desembocar a un cambio en las políticas mineras del país y esto evidentemente puede afectar a nuestras inversiones. Como hemos dicho, el pasado 2 de junio del 2024 en México han habido estas elecciones que han tenido una gran importancia. El resultado moldea el futuro regulatorio para la empresa minera en México y que además podría tener ramificaciones significativas para la plata, uno de los recursos minerales más importantes de México. La administración saliente del presidente Andrés Manuel López Obrador adoptó una postura adversa hacia la minería, implementando reformas que aumentan el poder del Estado sobre el sector, congelando nuevas concesiones mineras y promoviendo una reforma para prohibir la minería a cielo abierto. Las reformas a la ley minera, que entraron en vigor en mayo del 23, implementaron los cambios más significativos en regulaciones mineras de México en décadas. Para aquellos que no sepan o que no estén al día los cambios que se produjo la introducción de esta ley, vamos a desgranarlos un poco sobre todos los puntos más claves. Uno de los cambios más importantes fue la transición de subastas públicas para otorgar concesiones mineras. Una concesión minera es un área asignada por un gobierno o otro organismo para extraer minerales o para hacer perforaciones. Es una licencia, un permiso, un contrato que otorgan a las empresas privadas los derechos para realizar esas exploraciones mineras, esas extracciones de minerales en tierras públicas. Una concesión puede incluir el derecho a usar alguna infraestructura existente y necesaria para llevar a cabo el negocio. Anteriormente, estas licencias se han concedido por orden delegada. Ahora las concesiones se otorgan al mejor postor en un proceso de licitación pública. Esto tiene como objetivo maximizar los beneficios económicos para el Estado proveniente de las actividades mineras. Sin embargo, inyecta incertidumbre para los inversores, ya que deberán competir contra rivales para adquirir activos. Y ahora imaginad que tenemos una junior con poco dinero que quiere adquirir un activo de derribo que otras no se han dado cuenta que está. Pues evidentemente, una major que tenga mucho más poder ahora va a ser público y podrá competir con mucha más facilidad con él. Otro cambio fue en los requisitos de permisos adicionales antes de recibir la concesión, que también crean riesgos, ya que los ganadores deben de obtener todas las autorizaciones ambientales y de otro tipo necesarias antes de obtener la propia concesión. Retrasos o rechazos en esta etapa pueden descarrilar las inversiones después de realizar ofertas significativas. Incluso después de la exploración y el descubrimiento, la concesión aún podría ir en subasta en lugar de otugarse a la empresa que ha realizado todo el trabajo y que por lo tanto ha incrementado el valor. Ahora se requiere evaluaciones de impacto social y ambiental para cada concesión minera y los ganadores de las licenciaciones deben de llevar a cabo el estudio de impacto social y obtener la autorización de este impacto y actividades a las poblaciones y tierras cercanas. Además, los ganadores de las licitaciones deben implementar las medidas de prevención, mitigación y compensación indicadas en la Secretaría de Economía. Otro cambio importante es la reducción y la reforma en los términos de concesiones. Los términos iniciales se reducen de 50 años a 30, mientras que los términos de renovación caen de 50 a los 25. Además, ahora la renovación ya no está garantizada, sino que está sujeta a una solicitud única. Esto ajusta drásticamente los plazos de las concesiones por los mineros. Con menos años asegurados desde el principio y una renovación incierta, las inversiones que dependen de derechos de concesión a largo plazo enfrentan nuevos riesgos, riesgos que antes no se contemplaban. La economía de los proyectos mineros, que sabemos que son intensivos en capital y el ciclo de vida que son largos y que además muchas veces influye el mismo ciclo de la materia prima, podría evidentemente todo esto verse profundamente afectada. Nosotros pensamos que seguramente cualquiera que no haya tenido ningún tipo de problema se ve la dar preferencia, ¿vale? Y que por lo tanto se va a intentar transmitir, sacar valor, porque recordemos que por mucho que ponga impedimentos y pongan trabas administrativas de todos esos negocios que funcionan, al final el Estado termina recibiendo una parte del pastel. Bajo las reformas, la transferencia de concesiones mineras ahora requiere la aprobación previa del Ministerio de Economía y es un cambio importante respecto al régimen anterior que estaba sin restricciones. Esto impone una nueva capa de incertidumbre regulatoria en las transiciones de fusiones y adquisiciones, los M&A, ¿vale? O las ventas de activos. Los acuerdos al final pueden enfrentarse a retrasos o, en el peor caso, rechazos al tener que buscar las aprobaciones obligatorias, lo que añade un coste de fricción y podría soncavar las transacciones. Las reformas también limitan la capacidad de los mineros para utilizar las concesiones como garantía para financiación. Se informa que las concesiones solo pueden ser utilizadas como garantía cuando una mina está en operación y solo para garantizar obligaciones directamente vinculantes a la concesión. Además, se aplican requisitos estrictos a los prestamistas que buscan ejecutar la garantía. Estas restricciones reducen la utilidad de estas concesiones como herramienta estratégica de financiamiento, dado que las concesiones no pueden ser fácilmente utilizadas como garantía en las primeras etapas para el financiamiento del desarrollo de proyectos y la obtención de capital podría volverse mucho más difícil. Otro cambio notable es que la reforma amplía los requisitos de consulta indígena para los mineros a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Se necesitarán consultas previas más extensas con los grupos afectados sobre los impactos ambientales y sociales y también se exige el reparto continuo de ganancias, con obligación de que los mineros paguen al menos un 5% de las ganancias netas a las comunidades indígenas vecinas. Si bien están destinadas a mejorar los beneficios sociales, las consultas ampliadas y el reparto de ganancias añaden al final una capa adicional de costes y posibles interrupciones. Los inversores, por lo tanto, deberán de tener en cuenta los requisitos al evaluar los factores económicos y los riesgos del proyecto. Además, las reformas introducen una nueva categoría en delitos relacionados con las actividades mineras, lo que es motivo de preocupación para los inversores. Según se informa, esto expone no solo a las empresas sino también potencialmente al personal de las mismas y a la responsabilidad penal sobre las operaciones mineras, separada de las anteriores sanciones administrativas. Por lo aunque las implicaciones completas aún no están claras, el aspecto de persecución penal podría aumentar tanto los costes como las incertidumbres para las empresas mineras. Por lo tanto, resumiendo los puntos más importantes, son otorgamiento de concesiones a través de subastas públicas en lugar de orden de llegada, reducción de los términos de concesiones de 50 a 30 años, requerimientos de la aprobación gubernamental por la transferencia de concesiones, restricciones del uso de concesiones como garantías, ampliaciones de la consulta indígena y un mandato de compartir más del 5% de ganancias, introducción de posibles nuevas sanciones penales por violaciones. Estos son los motivos generales por los que ha habido un descenso generalizado en las cotizaciones de las empresas mineras que tienen operaciones en México. Sin embargo, para algunos inversores han visto esto como una oportunidad, ya que se trata de un país con una alta tradición minera, muy arriesgada, y por lo tanto nos podemos encontrar ciertos proyectos que no tienen una implicación directa o que la implicación es mucho menor en todos estos puntos que acabamos de nombrar y que en cambio se encuentran en precio de descuento. El amplio alcance de las reformas ha creado en general una incertidumbre sustancial a la oposición por parte de las empresas mineras y que consideran que hay aspectos de estas leyes que son básicamente inconstitucionales y se han presentado más de 500 impugnaciones legales en tribunales de México, buscando anular o suspender reformas. Por lo tanto, la última palabra en esta ley aún no ha sido dada. Las elecciones de este pasado fin de semana fueron ganadas por Claudia Shenbau, del partido izquierdista Morena. Y entonces nos preguntamos, ¿qué implica esto para la minería? ¿Va a cambiar algo de cara al futuro? ¿Es más pro minería o más en contra minería? Y esto ahora es lo que vamos a intentar desgranar. Claudia Shenbau es la candidata continuista del actual presidente obrador y ha dicho que continuará con el paro de concesiones para minería a cielo abierto y la prohibición del fracking. Sin embargo, al mismo tiempo, ha continuado dando soporte a la compañía estatal petrolera Pemex e invertido más de 13.000 millones de dólares en proyectos de energía verde. Resulta paradójico que esta presidenta se considera ambientalista, pero a la vez promueva una nueva refinería con el Pemex y apoye el Tren Maya, que es como un tren de alta velocidad en México que atravesa la selva y además la misma presidenta se opone a la energía nuclear. Esta aproximación mixta hacia la industria deja un poco de incertidumbre sobre el alcance real que tendrán sus políticas en la industria minera. La mayoría de los ejecutivos industriales creen que Claudia tomará una aproximación mucho más pragmática que el anterior presidente, lo cual se ha reflejado en cotizaciones de las empresas de bolsa, que no han mostrado movimientos abruptos al nombramiento de la nueva presidenta, mientras esperan un poco a ver hacia dónde se decantan las políticas de la nueva presidenta. Estos vaivenes regulatorios normalmente pueden ofrecer oportunidades de inversión, sobre todo para aquellos que son inversores a largo plazo. Recordemos que las reformas no revocan ni cancelan las concesiones que fueron otorgadas legalmente y, sin embargo, las ambigüedades en torno a renovaciones futuras resaltan la necesidad de evaluar detenidamente cada una de nuestras inversiones. Los términos acordados y la incertidumbre sobre estas extensiones podrían desbaratar los ciclos de vida esperados de la mina y su retorno económico. Además, los nuevos requisitos en torno a las transferencias de concesiones probablemente afectarán a la actividad de fusiones y adquisiciones, a los M&A, y a las ventas de activos. Las transacciones pueden enfrentar mayores riesgos o retrasos o rechazos en busca de aprobaciones gubernamentales obligatorias. Los inversores deberán tener en cuenta esta nueva fría planificación y la fijación de precios en nuestras acciones. El mayor impacto es para los exploradores junior, que dependen de asegurar derechos exclusivos para atraer inversiones privadas para la exploración inicial. Sin embargo, los mandatos de empresas conjuntas y el potencial proceso de subasta hacen que sea casi imposible que las empresas junior puedan mantener el control en México. Muchos de ellos deberán justificar que su exploración sea para terminar realizando un proyecto de minería subterráneo y esto puede que en fases preliminares sea muy complicado. Además, los nuevos requisitos de fianzas antes de la exploración añaden costes, al igual que las asociaciones opacas con las comunidades locales. Con las concepciones más difíciles de obtener y de operar de manera rentable, la exploración inicial liderada por las cruciales empresas juniors en Greenfield, en México, está destinada a disminuir bajo estas nuevas leyes. Esto afectará sí o sí negativamente a los futuros o las probabilidades futuras de descubrimiento minerales y de desarrollo de minas nuevas en el país. Normalmente, los cambios regulatores abruptos, como estas nuevas leyes, y las incertidumbres, como la nueva presidenta, socavan profundamente el clima de inversión de México para la exploración en etapas tempranas. El gasto de exploración en México ya ha disminuido casi un 50% desde su pico, en 1,2 mil millones en 2012, a los 633 millones en 2022. Los cambios que ahora se producen podrían acelerar aún más esta disminución, especialmente en la minería junior. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la minería está profundamente arraigada en la cultura mexicana. El sector minero de México ha sido una parte vital de la economía desde tiempos precolombinos, cuando los españoles colonizaron México en el siglo XVI. Explotaron agresivamente los metales preciosos, como el oro y la plata. El significado de decir plata al dinero, sobre todo en países latinoamericanos, viene de esos tiempos. Hoy en día, la minería aún representa el 1,5% del PIB de México y valía más de 330 mil millones de pesos en 2021, empleando a más de 400 mil personas. Los metales preciosos continúan impulsando el sector minero de México a día de hoy. El oro representó la mayor parte del valor de la producción, con casi el 30% en 2021. México también es el mayor productor mundial de plata, suministrando casi el 25% de la producción global. La mayoría proviene del estado central de Zazcatecas, hogar de tres de las cinco minas de plata más grandes de México. En 2021, las principales minas de plata del país fueron Peñasquito, San Juan y Saucito. Peñasquito, operada por Newmont, lideró con una impresionante producción de 31,4 millones de onzas de plata, San Julián, 16,8 millones y Saucito, operada por Fresnillo, cerca de 12,4 millones de onzas. La propuesta de la futura presidenta Xiongbaun de prohibir la minería de cielo abierto probablemente sería la norma que tendría un impacto más negativo en la producción de plata, ya que los métodos de cielo abierto son más comunes en la minería de plata. Sin embargo, si mantiene las políticas anteriores de aumentar la participación en las ganancias para las comunidades locales e indígenas afectadas por los proyectos mineros, estos podrían proporcionar un impulso compensatorio al reducir la oposición comunitaria. Mucho dependerá de los detalles de cómo gobernará. Las restricciones de la producción de plata en México pueden incrementar significativamente el precio de la plata debido a los limitados inventarios y a la creciente demanda, especialmente por el uso de tecnologías verdes de rápido crecimiento, como los paneles solares o los vehículos eléctricos. Otro movimiento en temas mineros de la futura presidenta es el compromiso de avanzar en el Plan Sonora. Este plan busca nacionalizar las reservas de litio en México y establecer a Sonora como un líder mundial en la utilización del litio y la energía solar. La presidenta destaca que el Plan Sonora no sólo permitirá la extracción de litio, sino también la atracción de nuevas inversiones en el sector del automóvil. Ella dijo que continuarán trabajando en el Plan Sonora que permitirá la explotación de litio y la atracción de empresas que producen vehículos eléctricos, que quieren que Sonora sea un líder en el desarrollo de baterías y vehículos, no sólo en México, sino a nivel mundial. Sin embargo, su propuesta ha suspitado varias preguntas entre los expertos, ya que México tiene una reserva estimada de litio de sólo 1.7 millones de toneladas y es el país de América Latina con menos reservas. Aunque otros expertos sugieren que si se desarrollan depósitos económicamente viables, México podría finalmente competir a ser un productor significativo dentro del litio. Vemos nuevamente con esos movimientos en cuanto al litio de la futura presidenta señales en direcciones opuestas en la minería y, por lo tanto, cómo enfoque la gobernabilidad en estos primeros meses de su mandato marcará mucho el devenir de la minería en el país. Aunque persisten los riesgos regulatorios, la oportunidad de ganancias es atractiva para aquellos inversores dispuestos a adoptar una visión a largo plazo. Las empresas con equipos de gestión probados, balances robustos y catalizadores a nivel de activos podrían estar preparadas para superar un rendimiento a medida que el déficit estructural de suministro de la placa choque con la creciente demanda industrial. La clave es la cuidadosa selección de acciones para identificar a los mineros posicionados para crear valor a lo largo del ciclo. Varias empresas de plata están bien posicionadas con proyectos permitidos y potencial en exploración. Los fundamentos fortalecidos de la plata impulsados por la creciente demanda industrial y los vientos favorables monetarios auguran un buen futuro para las perspectivas de la plata en el país. Aunque el riesgo político regulatorio sigue siendo preocupante a corto plazo, el éxito de perforaciones podría ser un catalizador importante para aumentar recursos, interés e inversores. Recordad que se puede hacer mucho dinero con una inversión en proyectos de exploración que luego pueden o no ser viables económicamente, ya sea porque el grado no es suficiente o porque los permisos no son concedidos. Sin embargo, tendremos que ver cómo actúan en los proyectos que aún no tienen todos los permisos o están en fase de desarrollo. La financiación y la asignación de capital serán aspecto claves. Ahora lo que me gustaría es repasar un poco cómo puede afectar esta legislación actual y la nueva presidenta a las empresas que tienen activos en México que han venido al programa. Vamos a empezar con Fortuna Silver Mines, que es una empresa minera canadiense especializada en la producción de metales preciosos. La mina de San José es una mina subterránea de plata y oro operada por la compañía minera Cuscatlán, una subsidiaria 100% propiedad de Fortuna. Esta empresa se encuentra en el distrito minero de Taviche y se ha caracterizado por su depósito epitermal de baja sulfuración con vetas de cuarzo, carbonato y sulfuro. La mina subterránea ya hace muchos años que está en operación y aunque tiene muchos problemas, muchas veces en que el gobierno mexicano le renueve los permisos, sigue operando sin ningún tipo de problemas. Sus reservas van y están decreciendo, igual que su producción, pero la minera sigue activa. La mina de San José tampoco es un activo muy importante dentro de la nueva estructura de Fortuna y al ser una mina que está subterránea bajo tierra, dudo mucho que tenga un impacto en el futuro de la misma o que se vea implicada en las nuevas legislaciones. Go Gold Resources es una productora y exploradora de plata y oro con sede de Canadá, enfocada en operar, desarrollar y explorar y adquirir proyectos en México. Ha estado ya operando en el país durante más de 30 años. El equipo ha construido una sola reputación para encontrar activos fuera del radar, llevarles capital y ponerlos en producción. El equipo de gestión ha construido cuatro minas y recaudada más de mil millones de dólares de capital para sus proyectos. En el portfolio de Go Gold incluye la mina en operaciones Parral Tailings en el estado de Chihuahua que ha estado generando un flujo de caja constante para la empresa. Además, Go Gold está avanzando activamente en sus dos proyectos, los Ricos Sur y los Ricos Norte, ubicados en el estado de Jalisco y que está cerca de la construcción de la primera mina en el distrito. Ahora vamos a desgranar un poquito los dos activos que tienen y si estos van a tener algún tipo de impacto. Si nos centramos en la mina de Parral que se encuentra en el estado de Chihuahua, esta mina no es una mina convencional ni subterránea ni a cielo abierto, sino que se trata de una operación de reprocesamiento de relaves. Go Gold ha estado explotando con éxito los relaves del Parral desde 2014, recuperando la plata y el oro y otros metales a partir de esos desechos mineros históricos. Esta mina ha sido una fuente constante de flujo de caja para la empresa y ha contribuido significativamente a su producción global de metales preciosos. Si nos centramos en el proyecto de los Ricos, tenemos los Ricos Norte y los Ricos Sur. En los Ricos Sur, la empresa ha completado el P.E.I., una evaluación económica preliminar que indica una vida útil de 11 años, con aproximadamente la mitad de producción proveniente de operaciones subterráneas y la otra mitad a cielo abierto. Este proyecto tiene un enfoque híbrido que aprovecha las vetas del mineral tanto en la superficie como en la profundidad. Los Ricos Norte tienen un enfoque similar con una combinación de minería subterránea y de cielo abierto. Este proyecto se centra en la extracción de minerales de óxido y sulfuro con un importante potencial de producción de plata y oro. La evaluación económica preliminar también muestra de lo del norte, muestra una vida útil significativa y un sólido retorno a la inversión. Las recientes reformas de la legislación minera en México imponen nuevos desafíos para las operaciones de GoGold, sobre todo en la parte que es de Open Pit. Y yo creo que lo que obligará seguramente es empezar esa mina o intentar modificarla para que se empiece por lo que es una minería subterránea. Seguramente estos cambios incluyen la necesidad de permisos adicionales y evaluación de impacto ambiental y social, así como unas restricciones más estrictas en una futura transferencia de concesiones. Porque recordemos que GoGold otra opción temera que la terminara vendiendo a un major y aquí al final se trata básicamente de un distrito. GoGold no ha especificado públicamente cómo estas reformas han afectado directamente sus operaciones, pero es evidentemente que necesitarán adaptarse. En alguna publicación en la prensa, GoGold ha dicho que ellos confían que las operaciones y permisos pasados hagan que la nueva legislación no les afecte y creen que podrían seguramente tirar adelante el proyecto sin problema. Como hemos dicho, el hecho de que sea híbrido ya de alguna forma habrá una parte que estará completamente aprobada y es muy probable que a restringir la cantidad de que es de Open Pit reduzca significativamente el riesgo de esta inversión. Otra empresa con activos en México ha sido Reina Silver. Reina Silver está adoptando un enfoque híbrido con cuatro proyectos, dos en México y dos en Nevada. Si nos centramos en los que tiene México, tiene el proyecto de la mina Guigui, que está ubicado también en el estado de Chihuahua. Este proyecto cubre una gran área histórica del distrito de Santa Eulalia, conocido como uno de los mayores depósitos de reemplazo de carbonatos de plata, CRD. Santa Eulalia ha producido en el pasado más de 50 millones de toneladas del mineral con una ley de 310 gramos por toneladas de plata, 8.2 de plomo y 7.1% de zinc. La minería de este proyecto es subterránea debido a los depósitos de naturaleza CRD, que generalmente se encuentran en profundidades significativas a la superficie, igual que sucede con su empresa, con la hermana, que es Max Silver. La otra mina que tiene es la mina Batopilas. El proyecto Batopilas, que también se encuentra en Chihuahua, se encuentra en unos pocos distritos mineros donde el principal mineral es plata nativa, con un nivel de pureza que puede llegar al 75% de plata. Históricamente, el depósito ha producido alrededor de 300 millones de onzas de plata con un promedio de ley de 1.500 gramos por tonelada de plata. Este proyecto también es subterráneo para aprovechar las vetas de alta ley. Por lo tanto, siendo las dos subterráneas, no habría un impacto real en cuanto a lo que sean permisos. Las nuevas leyes sí que pueden incluir esos requisitos adicionales de permisos o evaluaciones de impacto social y ambiental, pero no creemos de que impacten directamente en todo lo que es las operaciones o permisos. Finalmente, otra empresa que tiene activos dentro de México, pero de forma indirecta, es Gold Royalty Corp. Es una empresa enfocada en el sector de regalías y streaming de metales preciosos. Su mision es invertir en operaciones mineras de alta calidad y sostenibles para contribuir un porfolio diversificado de interés en regalías y streaming, generando retornos atractivos a largo plazo para los accionistas. La compañía posee más de 200 regalías en jurisdicciones teóricamente amigables en la minería, pero centradas en América del Norte. El activo que tienen en México es la mina Cozamin, que es una mina subterránea que está en operación desde 2006 y ha demostrado ser una constante fuente de flujo de caja. La mina produce aproximadamente 200.000 toneladas de cobre y 1.3 millones de onzas de plata anualmente, con una vida útil hasta 2030, basada en las reservas actuales. La mina Cozamin es una parte significativa del porfolio de Gold Royalty Corp. debido a su producción constante y bajos costos operativos, pero todo hace pensar que otra vez es una mina en producción y que es underground y que por lo tanto no debería tener un impacto en la producción o en permisos de esta mina. Como conclusión y digamos para terminar, las elecciones del pasado 2 de junio de 2024 en México y las reformas implementarias por la anterior administración han generado un entorno regulatorio significativamente más desafiante para el sector minero del país. Estas reformas incluyen cambios importantes en transiciones de subastas públicas para concesiones, reducción de términos de concesión, requisitos adicionales para permisos y la introducción de nuevas posibles exenciones. Este nuevo marco legal ha introducido incertidumbre y ha predicado una desminación de las cotizaciones de las empresas mineras, aunque algunos inversores pueden ver esto como una oportunidad debido a la profunda tradición minera de México y a la calidad de sus activos. Las empresas mineras que han pasado en el programa, como son Fortuna Silver Mines, Go Gold Resources, Reina Silver y Gold Realty Corp deben adaptar a estas nuevas condiciones para mantener la viabilidad de sus operaciones. Pero aunque la mayoría tienen operaciones underground, creemos que esa incertidumbre o ese problema de regulación se verá significativamente reducido. En términos generales, a pesar de los riesgos regulatorios, las oportunidades de inversión a largo plazo en el sector minero mexicano siguen siendo atractivas. Empresas con equipos de gestión probados y bien posicionados pueden superar los desafíos actuales del país y beneficiarse del déficit estructural del suministro de plata y que puede verse incrementado debido a las restricciones actuales en México, además de la creciente demanda industrial. Sin embargo, tenemos que tener una selección cuidadosa de acciones y un monitoreo constante para que esos impactos regulatorios no nos vean afectados a nuestros inversores. ¿Será la minería en México una historia de declive o un resurgimiento? Solo el tiempo lo dirá, pero las oportunidades están ahí para quienes estén dispuestos a tomar el riesgo. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas las otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.